¿Tu perro va directo a la entrepierna como si fuera el centro del universo? O peor aún, decide hacerlo en plena reunión familiar. ¿Pero por qué hacen esto? Hay una explicación científica muy interesante detrás. Además, te contaré cómo evitarlo y también algunos datos sorprendentes sobre el olfato de los perros. Los perros viven en un mundo de olores. Mientras nosotros exploramos el mundo con los ojos, ellos lo hacen con la nariz. Además, el cerebro de un perro tiene una región enorme dedicada solo a procesar olores. Para que te hagas una idea, si nosotros percibimos un guiso en la cocina, un perro puede oler cada ingrediente por separado. Históricamente, el ser humano le ha sacado provecho a esta increíble capacidad del perro. Pueden detectar drogas y percibir enfermedades como el cáncer, la diabetes e incluso el COVID-19. Ahora bien, ¿qué tiene de especial nuestra entrepierna? En la entrepierna, las axilas y otras áreas, tenemos glándulas apocrinas, que liberan feromonas. Las feromonas son sustancias químicas que transmiten información sobre tu estado emocional, si estás feliz, nervioso o triste. Tu estado de salud, si estás enfermo, tu perro lo sabe antes que tú. Y también sobre tu ciclo hormonal. Durante la ovulación, hay una mayor concentración de ciertas feromonas y compuestos volátiles, debido al aumento de estrógenos y otras hormonas. Esto puede hacer que algunos perros se acerquen más o muestren interés. En otras fases, como la menstruación, también hay cambios en el olor corporal, pero la reacción de los perros varía según su sensibilidad. Algunos pueden mostrarse más curiosos, mientras que otros no reaccionan en absoluto. Las mujeres embarazadas tienen cambios hormonales que los perros perciben desde el primer mes. En la antigua Roma, los perros ya se usaban para detectar enfermedades. Un estudio en Alemania, publicado en 2011 en el European Respiratory Journal, mostró que los perros entrenados podían detectar el cáncer de pulmón en el aliento humano con una precisión de hasta el 97%. Para ellos, oler la entrepierna es su manera de conocerte, de saludarte y de obtener información sobre ti. Los perros se huelen entre sí para identificar edad, género y estado de ánimo. En humanos, lo hacen para recopilar información y fortalecer el vínculo. Si te sientes incómodo, no te preocupes. Hay formas de redirigir este comportamiento. En primer lugar, ignora el comportamiento. Si reaccionas con risa o regaño, tu perro puede pensar que es un juego y repetirlo aún más. En segundo lugar, refuerza comandos básicos. Enseñale órdenes como sentado o quieto y usa premios para reforzar comportamientos positivos. También puedes redirigir su atención con un juguete o enseñándole a saludar con la pata en lugar de oler. Y por último, evita ropa con olores fuertes. A veces los perros reaccionan a ciertos perfumes, lociones o incluso la ropa con sudor acumulado. Así que la próxima vez que tu perro te huela, recuerda que no es raro para él y solo está conociéndote mejor. Déjame en los comentarios si tu perro lo hace y cómo reaccionaste la primera vez. Ahora ya sabes por qué tu perro huele tus partes íntimas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué le encanta dormir contigo? Hay razones sorprendentes detrás de ese comportamiento. Descúbrelas en este video que te dejo aquí.